Quimbaia abre las puertas a la tierra de la luz, tierra de orfebres y grandes artesanos que han sabido prolongar su arte por generaciones y ser reconocidos por su festival de velas y faroles, ejemplo del trabajo en comunidad. Aquí disfrutarás una variada oferta hotelera con calidad y múltiples servicios, como el balsaje por el río de la Vieja, en embarcaciones hechas en Guadua, herencia de la cultura muisca. Podrás degustar también el típico fiambre mientras observas su paisaje. También puedes visitar las granjas temáticas que han visto el futuro en el turismo agropecuario y ofrecen al turista una experiencia rodeada de animales de nuestro campo. Quimbaia es uno de los más grandes productores de cafés orgánicos con los que puedes deleitarte en exquisitas preparaciones. Y por qué no, disfrutar a cada momento si llevas para ti y tus amigos. En Quimbaia te puedes transportar en campero a las diferentes veredas y sitios turísticos gracias a su excelente red vial, que ofrece un recorrido que permite una maravillosa vista. Dentro de su biodiversidad encontrarás la reserva natural elocasa, hábitat de múltiples aves y del mono obviador, como también de grandes extensiones de guadua y otras especies protegidas. En Quimbaia te invitamos a conocer su gente, estamos seguros que no la podrás olvidar.